Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Pizzas, voy a hacer un vídeo respondiendo una pregunta que me habéis dejado, bueno esta pregunta hay mucha gente que tiene dudas sobre ello, a ver si el Wastgate o la válvula de descarga de los turbos a ver si está abierta o cerrada, vamos a ver, en los turbos sobre todo en los antiguos que no llevan electroválvula está siempre cerrada, ¿por qué? porque cómo se controla, cómo se abre, mirad, para el que no haya visto antes, tengo más vídeos por ahí pero bueno aquí tenéis, eso que se abre es el Wastgate, por ahí escaparían los gases de escape, escaparían hacia el tubo de escape, bien, si está cerrado pues lo que hacen es, esos gases de escape mueven la turbina que a su vez mueve la hélice compresora, ¿cómo se controlaban? pues ya digo en los en los antiguos tenían aquí, si tenía esta salida de aire, por aquí saldría digamos cuando hay una presión excesiva, aquí estaría la turbina, perdón la hélice compresora, entonces los gases por aquí irían hacia el, ya sabéis irían hacia el motor, entonces parte cuando tiene, o sea cuando tiene demasiada presión, parte de esos gases lo que hacen es a través de la presión, adquieren demasiada presión y abren, digamos, mueven el actuador del turbo, en este caso lo moverían en esta posición para abrirlo, para que se liberase, porque si no, si tuviera más presión podría reventar el motor, ¿vale? porque el motor admite determinada presión de los gases, bien, en los turbos, luego ya esto, como digo, esto cambió y ya introdujeron, vamos a ver si lo saco, introdujeron las electroválvulas, esto es electroválvula, bien, en estos, por ejemplo, el Wastgate, la válvula de descarga, permanece siempre abierto, ¿por qué es esto? por seguridad, porque si falla el, el actuador del turbo, perdón, si falla la electroválvula o falla el actuador del turbo, ¿vale? al estar abierto no habría ningún problema, el coche estaría sin turbo, perder, se perderían los gases de escape hacia el tubo de escape, pero no afectarían al motor, por eso cuando encendemos el vehículo, en los que llevan el electroválvula, automáticamente ya se cierra, se cerraría, estarían estos, en esta posición y se cerraría, ¿vale? el electroválvula, como digo, actuaría sobre el actuador del turbo a través de, bueno, de, sabéis, de la bomba de vacío, sucionaría y lo cerraría, y entonces cuando ahí ya empieza a haber presión en el N, o sea, una presión, por ejemplo, excesiva ya dentro del turbo, lo que hace el motor para controlar esa presión, pues de vez en cuando, lo que hace, le da la orden a la electroválvula, y la electroválvula actúa, y lo que hace es abrir la compuerta, y cuando ya necesita más potencia, o se controlan los gases de escape, pues se pueden volver a cerrar, es una manera, como digo, de control, precisamente para proteger el motor, ya digo que en los primeros no hacía falta, porque en los primeros, en cuanto había un exceso de presión, antes de que llegara ese exceso de presión, como tenía esta válvula, por aquí salía ya directamente el propio, digamos, esto lo controlaba directamente el propio turbo, no era tan exacto como las electroválvulas, pero por aquí se controlaba, entonces se abría la compuerta, entonces se controlaba así la presión, ya digo, en estos, en los que llevan electroválvula, no, en los que llevan electroválvula, la compuerta permanece abierta, y cuando encendéis el motor, se cierra, como digo, es un mecanismo de seguridad, por eso está abierta en unos, y cerrada en los otros, porque en estos, al no necesitar una electroválvula, bastaría con la misma presión de los gases, para que se abriera, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis el vídeo, si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like, y suscribiros al canal.